Hola, ¿qué tal? Les saluda Karelin Cuevas. Vamos a iniciar de inmediato con un grupo de empresarios y varios de los candidatos alcaldes del municipio Santo Domingo Este que reclamaron la anulación de las votaciones asegurando que fueron víctimas de un fraude colosal. Marisol Mendoza nos tiene los detalles. La Junta Electoral del municipio Santo Domingo Este continúa fuertemente custodiada por agentes policiales y militares. Los trabajos de reconteo de los votos no han concluido. Se estaba revisando los votos nulos porque aquí había o hay una gran cantidad de más de 20 mil votos nulos como lo hay en muchos lugares. Sin embargo, candidatos a la alcaldía reclamaron este viernes la anulación del proceso electoral del pasado 15 de mayo. Se necesitan nuevas elecciones porque en Santo Domingo Este no hubo errores, hubo un fraude organizado, pero además un fraude tan grande que en cada centro, en cada mesa electoral quedó al descubierto. De igual forma se expresó Dio Astacio quien pide volver a las urnas. Es que el proceso estuvo violado y cuando el proceso está mal los resultados no importan. ¿Qué importa el resultado de un estudiante que pasó con un chivo y con un libro abierto? ¿Qué imposa el resultado de un pelotero que tenía esteroide? El resultado no importa porque el proceso fue violentado, el proceso es absurdo y es ilegal. Estos reclamos encontraron eco en un grupo de empresarios que reclaman anular las elecciones del municipio. Unirnos al reclamo de anular las elecciones municipales en Santo Domingo Este como la única vía para devolverle sosiego y paz a esta población. Pero en Santo Domingo Este fue un absurdo y un burdo robo de la voluntad popular. Mientras los políticos están reclamando realizar nuevas elecciones, los servicios que ofrece la Junta Electoral del municipio de Santo Domingo Este están paralizados. Marisol Mendoza, Noticias 23.